hermosas blusas 2021 lúcete con estas blusas para este año bonitos colores bonitos estampados y la verdad son bastantes conservadoras casi todas las blusas que les traigo en este momento están muy bonitas y muy en moda para todas las edades pudiéndolas utilizar para diferentes actividades y utilizando las colchores con faldas con pantalón de mezclilla pantalón de vestir ya que algunas blusas son como casuales la verdad están muy bonitas yo espero que disfruten ustedes estos colores para estas épocas del año disfrutemos estos hermosos atuendos están de maravillas luce espectacular eres gordita puedes usar estas blusas están muy bonitas estampadas lisas para que puedas lucir muy bonita y muy espléndida este año 2021 la verdad a veces cuesta hallar blusas grandes pero si las utiliza de esta manera te verás bonita y muy en moda bienvenidas a tu espacio y acá te dejo más de 100 imágenes de referencia para que puedas tener una idea de cómo puedes vestirte este año 2021 lúcete y pásate la espectacular luciendo fabulosa espléndida en este año 2021 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.